Darap, Darap, ey, darap, 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 darap De noche en vela me aburrí, como me aburriré de ti Si quieres jugamos que todo es un cuento, enviando lo que no me dices Puso lo que no me dices, imagina todos los tigres Que te comen como un trozo de carne, pero no escuchan cuando ríes Yo tomado pastillas pa' todos y mi boca me la da donde estoy Me quería ir y aquí me he quedado porque mi mamá es la mejor Yo no te necesito, estaba solo y seguía vivo, eh Yo tan solo quiero dormir tranquilo, levantamos gurrucaditos, ven No voy a encontrar a ninguno igual, no sé si mejor o peor o más O menos yo estoy sincero, el loco que llevo que hace nuclear Lo que yo tengo no puede copiar, ni creo que quiera en realidad Se ve muy bonita por fuera la mierda, pero si la toca te va a manchar Te vas a manchar, si tocas y me ve bien, ten cuidado mira Te vas a pinchar, cuando quieras volver, está lleno de espinas Te van a matar, si vas a tirar a el que tu no debías Ten cuidado mira, ten cuidado mira Watch out, estamos a tanto, otro desalojo, otra fiesta por supuesto Otro día loco, otro día contento, otro día solo, otro día que te pienso Todo está el dinero, lo que yo quiero, la fama pa' ti, yo prefiero el respeto Yo no soy oficial loco, ni quiero usarlo, quiero empezar el día pensando el día nuevo Mamá no me rayo si quiero, fue en los veces no olvidemos los primeros Mamá no me rayo si quiero, yo se cuando salgo pero no se cuando vuelvo Si me necesitas llámate con respecto, si no eres mi mamá no me llames no me entero No me quieras loco, no me quieras correcto, no me quieres bien, será que hay mucho ego, 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 ego Te vas a quedar solo, si no escuchas lo que los ojos digan La vida es muy corta como la pata de tu mentira Te vas a manchar si tocas sin ver bien Ten cuidado mira, ten cuidado mira, ten cuidado mira Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiere pintar toda noche, yo lo acabo solo, me quiere a morir Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiere pintar toda noche, yo lo acabo solo, me quiere a morir Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiero pintar toda noche, yo lo acabo solo, me quiere a morir Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Yeah, yeah, my girl I'm mad Yeah, my girl I'm mad Yeah, my girl I'm mad Oh, 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 oh